Es principalmente en las redes sociales donde diversos grupos o personas organizan tandas con la finalidad de juntar poco a poco dinero para pagar una cirugía estética. Mujeres como Daniela, que han hecho un esfuerzo ahorrando su dinero, logran cumplir su deseo. Como un año me tardé en juntar ese dinero. Fue un punto donde dije, si no lo hago ahorita y no me animo ahorita, después ya no lo voy a hacer porque me va a dar miedo. Entonces dije, pues vamos. Daniela se ha sometido a seis cirugías plásticas. En cinco de ellas tuvo que recurrir a este tipo de ahorros para juntar cerca de 300 mil pesos. Es la primer cirugía estética que me hago, la de la nariz. Ya posteriormente, años después, me hago lo que es la cirugía de pecho. Me hago lipo, transferencia y abdominoplastía. Me hago bichotomía y lipo de papada. El aumento en la demanda de cirugías estéticas a través de tandas ha llevado a los especialistas a insistir en que este tipo de procedimientos médicos deben realizarse única y exclusivamente en clínicas avaladas. Y con médicos certificados ante la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Solamente es cosa de buscar en la asociación, vía internet, vía telefónica. Oiga, me encontré al cirujano Rafael Barrera Vásquez y quiero saber si está avalado. Te dan claves en la asociación para que puedas saber si esa persona es primero la del nombre y luego la del aval de la cirugía plástica. Para el doctor Barrera, cada vez es más frecuente que las personas junten su dinero por medio de tandas, con la intención de operarse alguna parte de su cuerpo. Tienes al paciente que viene y te habla, pues, derecho y te dice, ¿sabe qué, doctor? Batallé todo un año para poder lograr mi procedimiento. Estoy justa, estoy justa de billetes. Daniela hizo lo correcto y después de reunir dinero se acercó a verdaderos profesionales para no arriesgar su vida. Hoy está satisfecha del resultado obtenido con sus cirugías. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.